NetBoss es la aplicación móvil de la Segunda Seguros que te hace todo más simple. Podés pagar tus pólizas, denunciar siniestros y mucho más. Bájate NetBoss y empezá a disfrutar más de tu tiempo. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. No lo conozco yo mucho. Me parece que no es de acá. No, por eso. Ah, ¿cómo le fue? En ahí, en ahí. En ahí, en ahí. Y están dos puntos abajo de... No, uno solo. No, rey siniestro. Ah, uno solo, sí. ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Aquí en rey! ¡Aquí en rey! ¡Aquí en rey! ¡Vamos! 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 El limo. El limo, el limo, el limo, el limo, el limo. El limo, el limo. El limo, el limo, el limo. El limo, el limo, el limo. El limo, el limo. El limo, el limo. El limo, el limo. 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 El limo.